¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la actual escudería campeona del Gran Circo tanto en los campeonatos de constructores como también de corredores la escudería alemana Mercedes porque como sabemos Mercedes va a estudiar su posibilidad de malla de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el conjunto alemán va a seguir los pasos de su competidora la escudería Ferrari y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, tal y como anunciaron desde la propia escudería Ferrari por medio de varios cargos altos la escudería Mercedes ahora ha confirmado que también va a seguir los pasos de su rival bueno, los del equipo con domicilio en Bracley van a estudiar durante los próximos meses sus posibilidades fuera de la Fórmula 1 para mantener su programa y no tener que despedir a ningún trabajador bueno, después de confirmarse la última reducción en el límite de costa que entrará en vigor que va a entrar en vigor a partir de la temporada siguiente Toto Wolf, quien es jefe del conjunto alemán reconoció que se verán obligados a modificar algunos de sus procedimientos aunque admite que era algo innecesario bueno, y la Fórmula 1 debe ser lo más beneficiosa posible para todos sus participantes y esto es lo que se dijo vivimos en una realidad financiera que es muy diferente a la que teníamos antes del coronavirus hemos aceptado un límite de presupuesto más bajo porque es esencial que las franquicias de la Fórmula 1 ganen dinero en lugar de perderlo bueno, y además la misma Mercedes también se verá beneficiada por este cambio y bueno, esto es lo que se dijo para nosotros es una forma de asegurarnos de que Daimler no solo aprecie la ventaja deportiva y de marketing de la plataforma sino que también sea la más rentable posible en términos de costes creo que esta es la razón principal por la que debemos apoyar completamente este límite de costes bueno, como sabemos la escudería Mercedes va a estudiar nuevas competencias automovilísticas más allá de la Fórmula 1 y la Fórmula E las dos series de automovilismo en las que están actualmente participando y bueno, tenemos un departamento muy sólido la Ciencia Aplicada de Mercedes-Benz donde trabajamos para clientes que requieren alto rendimiento y distribuimos nuestros servicios y quién sabe, quizás tengamos que ir a otras categorías para mantener los recursos humanos y la propiedad intelectual dentro del Mercedes bueno, y para mantener su programa y los puestos de trabajo que en la actualidad ofrecen también reconoció el mismísimo Toto Wolf que van a tener que estudiar distintas posibilidades y bueno, esto fue lo que se dijo esta lección nos llevará a tener una gran readaptación cambiar la forma en que trabajamos y emplear personal en otras áreas y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao